¡Hola a todos! ¡Yo soy Lukin! Como es bien sabido, Star Plus no está disponible en Roku TV. Hasta la fecha no sabemos la razón de su ausencia, pero hoy te traigo una solución temporal que funciona bastante bien para ver el contenido de Star Plus en Roku de forma inalámbrica. Pero antes, te invito a suscribirte para ver más contenido de tecnología y TV streaming y por si encuentro otra solución más. Ahora bien, este método funciona en la mayoría de los dispositivos Roku yo hice pruebas en un Roku Express en sus dos versiones, la HD y la 4K, en una pantalla Roku TV Hisense y en un Roku Streaming Stick. Lo primero que tenemos que hacer es activar la transmisión. Para ello, debes presionar el botón Home en tu control para ir a la pantalla principal, para después desplazarte a la opción Configuraciones, la cual deberás seleccionar presionando el botón OK. Después de esto, desplázate hasta encontrar la opción Sistema y presiona el botón OK nuevamente. Ahora selecciona la opción Reflejo de pantalla. Después abre la opción Modo Reflejo de pantalla, donde te recomiendo seleccionar el modo Permitir siempre para no estar aceptando la indicación con el control cada vez que quieras transmitir la pantalla. Una vez hecho esto, vamos a pasar a nuestra PC, donde deberemos dar clic en el botón Inicio. Después, vamos a escribir la palabra Duplicar y el asistente buscará de forma automática. Solo dale clic al resultado que dice Duplicar o Extender Contenido a una pantalla conectada y se abrirá esta ventana donde deberás desplazarte a la parte inferior. Allí deberás dar clic en la opción Conectarse a una proyección inalámbrica para que el asistente busque todos tus dispositivos Roku disponibles. En mi caso, seleccionaré el Roku Express para que vean que el modelo básico refleja bastante bien la imagen. Después de darle clic al dispositivo deseado, comenzará a conectarse y de forma automática se va a reflejar tu pantalla. Para poder ver Star Plus, tienes que abrir el sitio desde el navegador web. En mi caso, yo voy a usar Google Chrome. Al abrirlo, solo escribe en la barra de búsqueda Star Plus. En los resultados, selecciona la primera opción que dice StarPlus.com. Al darle clic, la primera ventana que te mostrará será esta. Para iniciar sesión, deberás dar clic en el botón de la esquina que dice Iniciar sesión. Después de esto, el sitio te va a pedir tu correo. Solo escríbelo y da clic en Continuar. Ahora es el turno de la contraseña. También debes escribirle y dar clic en el botón Iniciar sesión. A continuación, selecciona tu usuario. Ahora solo debes seleccionar la película o programa que deseas ver. Veamos dos pruebas del funcionamiento. Primero con una película, la cual funciona muy bien. Podemos ver que la reproducción del video y el audio va bastante fluida a pesar de que mi internet es muy lento. Por cierto, ¿ya te suscribiste? Ve a hacerlo porque voy a traer más trucos de Roku TV. Y lo mismo pasa con los deportes en vivo. No hay cortes ni bloqueos. Funciona bastante bien. Para ver más trucos de Roku TV, ve a ver esta playlist. Solo recuerda algo importante. Yo soy Luukin. ¡Hasta la próxima!